Desde el Volcán, el estadio universitario, Silva Tasson se pone en movimiento, el balón arranca el juego. Y de inmediato tomando la pelota el conjunto de caza, pasando el balón para Nati Villarreal hacia el frente. La primera que intenta la maga meter un servicio puñetazo de Masha. Esférico que va a quedar para Stephanie Mayor, le puede pegar desde ahí, busca una pared, pero tiene una pedrada para la copulqueña que no alcanza a controlar. Pollo Cruz y la tiene el equipo de la América que está acompañado, Sara Cetúrez, te saludo con gusto por algunos abucheos de la gente aquí en el Volcán. Sí, la gente por supuesto desde que pudo regresar al Volcán ha estado apoyando a sus felinas y por supuesto contra la América no podía ser al revés, te dejo. Mira qué error, disparo el primero de Stephanie Mayor, pero se lo deja ahí a Renata Macharelli. Le damos también la bienvenida por supuesto en la cancha a nuestro querido compañero, ya sabe cómo lo estamos saludando, Diego Armando Medina en la cancha, ¿cómo estás amigo? Bienvenido. Viene Tigres, van a poner el balón, pareciera que Tigres es el obligado a meter goles en este partido. Han salido a atacar, a proponer, a ir al frente, a pesar de que van al frente en el marcador, 4 a 0 por lo que hicieron en el juego de ida. Lista Sol y Mercado, la de Atlacomulco hasta donde mandamos un fuerte fuerte abrazo. Y en el fondo Macharelli, 8 partidos como titular para la guardameta del equipo de la América. Cuánta gente allí en la frontera del área, levanta la mano y la maga va a hacer esto, lanzando el servicio. El remate que es defensivo, buen trabajo de Farías, poniendo la pelota en un costado, Cruz que recoge. La maga le puede volver a pegar con pierna zurda, el servicio que se queda, Geo González en las manos de Renata Macharelli. Les traigo unos datos matones. Ándale, universitario, aquí la tiene Villarreal, buscando a Cati, Killer, protegiendo, 3 que le marcan, deja ahí con la maga, hacia el lado izquierdo. Villarreal, triangulación fantástica del equipo de Tigres, balón hacia la punta, hace el esfuerzo y ya le alcanza Cati. Bueno, evita que salga esa pelota, pero no pasa nada. Vamos contigo a la cancha, Diego Armando Medina. Que busquen y está de manera intensa en el área técnica, al igual que Hugo Ruiz, entendiendo obviamente que la América primero quiere aguantar el cero antes de buscar la voltereta. A ver este servicio en forma diagonal, va por ella, intenta ganarla y lo hace Ovalle, tiene magia en los botines. Protege la marcación que es férrea de Llana Gutiérrez. Y después mete bien la pierna derecha para evitar que ese servicio se terminara llegando al área. A meter goles, que lo puede hacer en cualquier momento, tocando de un lado al otro, trata de ir generando una jugada sin dejar espacios. Y además de dar descanso a una de tus mejores jugadoras como Sánchez, pues es el partido que mejor podría utilizar Roberto Medina de cara a las semifinales. Aquí hay una falta, una falta y va a ser para el equipo de Tigres. Ya se están comunicando a través también del Instagram, de Ramón Aranza-BajoOficial, en donde hashtag ni mi mamá me sigue, ni porque es el día de las madres me sigue. Es que tú tienes que seguirla. No, yo sí la sigo, pero tiene que ser recíproco también. Tendrías que estar ahí ayudando con ella, con hacer más acometida. Hoy les doy un dato de la América, que creo que refleja un poco lo que pasó esta temporada con ella. En el fondo la guardameta, Masharelli. Y el cobro que viene por conducto de Zully Mercado, servicio peligroso, cabezazo en defensa. Muy bien, aprovechando su 1.82 de estatura, Jocelyn Oregel, entregando la pelota en un costado, será para Tigres. A Julio, a Alan Garza, que también sus mamás ya están presentes. A Joss Pibes, que nos manda una foto de su mamá en el cielo. Muchas felicidades también a todas las mamás que ya no están con nosotros. Allá viene Cathy Killer, protege la pelota. Enfrente tiene a Yanely Farías. Tiene que retroceder. Mayor, qué buen balón. Se rompe el lado derecho para el equipo de Tigres. Servicio peligroso, no alcanza. Venía el remate por parte de Belén Cruz. Del otro lado recoge el equipo de la América, tranquilamente. Dani Espinosa, que tiene que venir hasta una zona en donde está lejos de donde normalmente hace peligro. Y la pierde rápido la América. Y la punta izquierda puede ser con Ovalle. Viene Mayor, protege, quiere con derecha. La esconde de maravilla, de maga a otra maga. Ovalle, lanzó un buen servicio. El balón que pasa de costa a costa. Y viene Belén Cruz. Dejando aquí para Doña Leti. O sea, Nancy Antonio, con dedicatoria a su mamá. Se quitaba una jugadora, después la pierde y la tiene la América. Ahora lo hacen los drones. La chancle es maravillosa. Y ahorita le seguimos. Cuando viene Mayor, dentro del área, con zurda le pega de esta forma. Pero le movieron un poco la pelota. Apareció una pierna salvadora y le cayó tranquilita a Renata Macharelli. Vamos con... Seguramente, si te daban de chanclazos a ti cuando eras más chavito. Diego Armando Medina en la cancha. Dejo ahora para Espinosa. Toque educado con zurda. Mayor, entró al área. La lleva hasta el fondo. Mete el servicio. Mauricio, rebote. Intenta Cruz. No alcanzan a rematar. Y queda la pelota ahí. En una zona de mucho peligro. Y al frente solamente está Dani Flores Blue, que la está perdiendo. Yo me acuerdo de mi mamá, ¿sabes qué, Geo? Sí, así es. Marlon Mendoza, Edgar Rodríguez, a toda la banda. Caspar, a la gente de las Águilas del América también. A Mauricio, a Memo, Bulcubasic. Allá viene el equipo de Tigres. Rompe, Stephanie Mayor. La vienen persiguiendo. Diagonal Matona. La tiene. Kathy Killer dentro del área difícil, que saque un disparo. Tiene que aguantar, esperar que venga alguien desde atrás. Posibilidad para quién. Para Belén, que le pega de esta forma, con dedicatoria a todas las mamás. En Acapulco, Guerrero. Le pegó muy abajo ese balón. Y lo mandó casi, casi a la quebrada. Fíjate, en esta jugada, qué bien hace Selena Valera. La china, Curiel, se reporta. Saludos a su jervita. Saludos a la china. Saludos a su mamá, Silvia Flores. Ah, saludos a doña Silvia. Este disparo por abajo con potencia, pero sin dirección. Dani Espinosa. Aquí viene el balón. Pero no hay ninguna jugadora de la América. Estaban escalonadas cuatro defensoras de Tigres. De todas formas, va por ella y la gana. Dani Espinosa. El servicio que queda corto. Llana. En la combinación, pero estaba en fuera de lugar. Dani, por eso no podía intervenir. El grito de ofensolista queda con la pelota. Y se lleva un montón de aplausos de parte de la gente. Ya son 25 minutos, señoras y señores, desde el volcán Tigres y América, 0 a 0. Y le costó mucho trabajo el físico. Le hace falta un poquito más de experiencia. Creo yo, me gustaría tal vez que mejor regrese Fabiola Ibarra con Atlas. Y que Atlas se refuerce un poquito más para entonces que ella siga siendo grande en equipo. Porque creo que a la liga le hace falta emparejar el nivel antes de que nuestras jugadoras se vayan al extranjero. Oye, esta no había salido por completo, creo yo. Y es lo que coreaba la gente aquí en el volcán. Cristina Ferral. No, la panza está dentro. Tenía una muy buena parte del balón que no había salido. Tenemos córner regalado por Lizeth García. Por la punta derecha. Viene el América. Aquí está Blue intentando rematar. Viaja el balón. Golpe de cabeza para la portería. No, a un ladito nada más. Se quedó en aproximación. El América al menos llegó con este cabezazo de Dani Flores. Y su mamá, Ana. Saludos a doña Ana. Cabezazo de Ana desviado. Cabezazo de Ana desviado, exactamente. La mamá de Celere Valera se reporta. Saludos también a su mamá. Dice, estoy con mi yerno. O sea, su novio, con Andy Hernández 99. Así que saludos incluidos para el yerno. Muy bien. Ahí a Belén Cruz que estaba por ese lado derecho llegando. Esta es la liga. BMW AMX femenil. Cruz puntea bien. Aparece Zully hacia el frente. Ahí está Stephanie. Dentro del área. La lleva hasta el fondo. La lleva hasta el fondo. Intenta meter el servicio. Gana la pelota. Pero llega el complemento. Y Casti se con permiso. Rompe ese balón y lo pone fuera de zona de riesgo. La fue llevando Celere Valera. Haciendo un buen trabajo. Aquí está la repetición. Como de inmediato va. Cierra ese espacio. La va llevando. No permite que meta el servicio. Incomoda. Y ya después una segunda jugadora que es Cascuevas. Estaba pasando del otro lado Dani. Y al final se perdió la posibilidad. Vero Pérez era la que trataba de ganar ese balón para las Águilas de la América. Ahora sí. Ahí fuera de lugar. La tiene la América. No hay fuera de lugar. Sí, ahí fuera de lugar. Se tardaron una eternidad, señor Tami. Por eso usted hizo. Uy. Sí, sí, sí. Es que me parecía que esto podría haber sido mucho. Es clarísimo lo fuera de lugar. Aquí vemos como por 750 metros. Pero bueno, al final se acaba señalando. Saludos a Elinda, mamá de Santiago López. A Patti, mamá de Raúl Vilchis. Creta Espinosa. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Allá viene la maga. Va hacia el centro del área. Decide frenar. La deja para Stephanie. Decide aguantar. La deja para Pollo. Decide centrar o no. Lanza el servicio. Si pasa, cuidado. Katy Kieler la estaba midiendo atrás. Esperando que pasara por todas las jugadoras. El cabezazo que se la vuelve a dejar Ovalle. Protege con zurda. La deja ahí en cortito. Llana sale como impulsada por una catapulta. Se lleva el balón con mucha elegancia. Se limpia la zona donde Antonio lleva la pelota. Ahora para Stephanie. Lado derecho. Para que venga este servicio. Cierra profundo el centro fácil. Macharelli se queda con ella. 38 minutos. Se han ido 0 a 0. En el primer tiempo Tigres y el América. No se ha dado la cifra oficial. Pero hacía ojo de buen cubero. Yo creo que tenemos justo el 30% permitido. Un poquito más de 10 mil aficionados. Qué maravilla. Conectadísima la gente. La afición de Tigres con sus jugadoras. Pinta solamente Belén. Toca para Bianca. Otra vez para la capulqueña. Protege la pelota. Lanza el servicio peligroso. Hattie Killer que no llega. Protege con el pecho. Aguanta. Magia, magia, magia. Le pegó parte externa. Zapato izquierdo. Buscando el ángulo. Pero gran movimiento de Renata Macharelli. Pero veíamos aquí a la maga Ovalle. Que vio la portería. No podía sacar el disparo de otra forma. Le pega el punterazo. Sara. Buena tajada de la guardameta del América. Sí, la defensa del América se le queda viendo. Porque sabes que si vas a un perfil. Te va a sacar el truco de magia por el otro. Hace bien Yana aguantando lo mismo que Valera. Y intentó el punterazo. Pero a las manos de Macharelli. Pero ahí está Tigres. Con la ventaja prácticamente al final del primer tiempo. Y tratando de tener ahí jugadoras proyectadas a futuro. Así que afortunadamente la tenemos en el fútbol mexicano. Señoras y señores. Terminó la primera mitad. Cero a cero en el volcán. En el estadio universitario. Iremos a la pausa comercial. Regresaremos a los comentarios del medio tiempo. Y la crónica de la segunda mitad con el señor Alfredo Tame. Tigres cero. El América cero a través de TUDN. Prácticamente todo listo. Para que arranque el segundo tiempo desde el volcán. La árbitra central dice. ¡Vámonos! A escribir historia. Con un balón. Tiene la pelota Tigres. Que tiene una garra y media. En semifinales. Pero el América querrá poner una pezuña y media. Para tratar de quitarle eso. Geo González. Sara Cetúnez. Ramón de Aranza. Diego Armando Medina. Que el América se despida pasándole algo bueno. O algo. Pero este partido que planteó era para la ida. Espérame porque viene acá de adentro. Lola el disporo. Que se va por arriba. Se estaba equivocando Valera. Más bien Valera se equivocó. Apareció Killer. Metió el disparo. Se fue por arriba del marco. Mi querido Diego Armando Medina. Te mando muy fuerte abrazo. Platícame qué pasó en el entretiempo. Igualmente mi Tame abrazo de regreso. También por allá. Y bueno aquí apareció Katy Killer. En una jugada interesante. La primera y el segundo tiempo. Hay confianza de la banca al menos. Así se maneja con las mismas 22 que arrancaron el partido. Y no lo sé si del club para muchos. De acuerdo. Mayor tocó para Zulia. Que quiere por izquierda. Va a quedar corta. Pero la pelota ya pasó. Se viene Ovalle. Ovalle le puede. Le va. Le pegó el disparo. Los puños de Bazzarelli. Todavía Ovalle. Y en segundo tiempo. Recorta. Tócale. Queda mayor. Tiene que girar por derecha. Espera la incursión que ya lo pone ese velado. El disparo. Se fue abierto. Pero Tigres sale con las gorras desenfuntadas. Ya se había señalado algo antes de este disparo. Señor Ramón Aranza te saludo. ¿Qué digo hermano? ¿Qué digo carnal? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Tiene razón. ¿Cómo estás hermano? No déjale ahí. Bien señor Tami. Aquí estamos con mucho gusto arrancando este segundo tiempo con una buena jugada. Ya había fuera de lugar. Pero sí se nota que Tigres ha saltado con la intención de ganar este partido. Más allá de que están prácticamente las semifinales. A la señora Marta en Monterrey junto con Diana. Norma Bernal en Cancún. Nieves Crispín en Juárez. A Consuelo de Mauricio también. Creo que sí se notó un poco de mayor intensidad y un poco de cambio de chip en las jugadoras cuando se va a Leo Cuellar y se queda Hugo Ruiz. Le duró para Santos y le duró para Cruz Azul. Y ahorita... Viene a velocidad mayor. Se va a meter en el área. Ya le agarró a Yanel. ¡El disparo! Se va otra vez por el primer poste. ¿Qué comes? ¿Qué comes Sandra? ¿Qué le dio de comer, doña Sandra? A Stephanie Mayor porque verdaderamente es un demonio. ¿Ven qué velocidad? La pelota al espacio. Yaneli iba en tercera. Ya estaba en quinta completamente mayor. Metió el disparo y se fue por afuera. Te recupero, Sara. Sí, no, no. Con la chancla en manos se mantenía hasta que se acabara la comida. Me queda claro, Stephanie Mayor. Eso hacía su mamá. Saludos, por supuesto. Por la competencia que en esa zona sí tiene América. Jennifer Muñoz. Hoy veo a Cass, veo a Eva y veo a Pero. Un hada con Sierra. El centro. Pelota que queda en el macho. Pedala. Quiere preparar la chilena. Tiene que multiplicarse la saga de América. Pues no se encuentra. No es algo que se compra en la botica. Creo que ya ni botica hay. Pero no es algo que se encuentra. Mucha gente está preguntando que qué es una botica. No empiecen con la botanica. La palabra misteriosa de hoy es, ¿cuál será? Botica. Botica. Urtimbre ya no será. Ay, urbano. Oye, para mí estamos ya en el minuto tigre. No tarda en caer el gol de tigres. Y yo veo aquí una situación que cambió con la inclusión de Katy Kine. Pelota, balón parado. Este es de peligro para las tigres. Y lo saben las amazonas. Ya ha señalado dónde va a venir el servicio. Se sumaron seis de amarillo. Azzarelli regala un poco el espacio para poder salir por la pelota. Si es que es así necesario. Servicio, remate que no llega. Pelota libre, peligrosa. Janelli la acaba echando. A tiro de esquina, punta de la izquierda. El balón quedaba de forma dramática. Y dice Sierra. Ay, qué cerca estuve. Vendrá el tiro de esquina para las amazonas. Que si no mal recuerdo debe de ser el primero en el partido. O segundo cuando más allá. Para ti, a favor, sí. Qué cosa. Ahí está la repetición desde atrás de la portería. Vendrá a ejecutar Zully. Pierna derecha. Anuncia que puede ser cerrado. Mejor viene con jugada prefabricada. Encuentra Valle. Se la regresa a Zully. No sale la América en línea. Ya recortó. Se va a meter a la área. Llega completamente sola. El tiro que queda rebotado en valera. Y el esférico que va a recuperar la maga. Empieza a balotear sobre Eva. Ya se la llevó. El centro tiene buena altura. Remoto de Kati. Pelota que queda. Sácala de ahí. Kass. Tiene que multiplicarse la saga americanista. Y echar la pelota donde caiga. Indy Pueblo le dicen que le están apedrando el rancho a la América. Sí, y está clara la preocupación en la banca de la América. También platican, hablan muchísimo tiempo tanto Hugo Ruiz y su auxiliar Víctor Medina. No encuentran tal vez que un movimiento hacer dentro de la misma cancha o algo que tengan en el banquillo. En cambio, Roberto Medina con muchos aplausos le ha gustado el arranque de este segundo tiempo. Ya tiene la pelota a la América. Van a buscar a Dani. Dani está por el corredor de la derecha. Hace el individual. Dani se mete a la área. Dani, pégale. Dani, Dani abajo. ¡Oh, gran atajada de Ophelia! Se perfiló Espinosa. Saca el tiro, pero Ophelia se queda perfecto en el primer poste. Y monta la pelota, tiro de esquina para la América. Aquí la repetición, Sara cerca a las águilas. Y la hizo ahora sí muy bien Dani Espinosa sobre Greta también. Pero Ophelia achica perfectamente al primer poste y no le da ninguna oportunidad a Dani Espinosa. Que es la primera vez que puede estar frente al arco con cierta libertad. Veremos qué hacen en este tiro de esquina. Vendrá el tiro de esquina. Punta de la derecha. Balón parado. Servicio. Yanely se levanta. La pelota que ya pasa la tiene Flores. Blue levantó la vista. Tiene que buscar el apoyo. Deja que la pelota corra para que le caigan dos de Tigres. Tiene que balotear y tiene que buscar el apoyo. Ya se la van a robar. Era antes, Sara. Sí. Maite Isla. Saludos. Y antes de seguirle con los saludos, vamos a la cancha porque Diego Armando Medina nos tiene un cambio. Se va Cate Killer, Diego Armando. Sí, correcto. Ahí está el primer cambio del partido. Entre aplausos se va Cate Killer. No tuvo muchas oportunidades esta noche. Y a la cancha, María Sánchez con el 24. Bueno, Isauro Arrebolledo, le gusta tu voz. Mira, Isauro Arrebolledo. Oye, Isauro es buenísimo. Nada más déjame hacer el apunte. Ahora voy porque viene Belén. Tocó por derecha. Es la primera que tiene María. María en cara. María le puede, le vale. Pegó el disparo que queda rebotado. Todo el bien en dos tiempos. ¡Qué buena barrida de la voz! No le permitió perfilarse en una segunda ocasión a María. Queda un tanto tocada por ahí a Joss. Habrá que ver si puede seguir, pero está reingueando. Yanely se está metiendo en problemas. No puede salir. Toca, deja de ataque. No se equivoca. Belén de zurda. Le pone boño. Dedicatoria. Y se la pone a las monos de Macharelli. Adelante, Geo. De este lado estará María. Perfil cambiado. Y ahora sí, con estos dos ataques en punta, como alternándose, creo que les va a abrir muchas oportunidades al equipo de Tiro. De acuerdo. Y vean la pelea que se tienen dos seleccionadas. Se le acaba señalando falta de a dos. Es pelota. En donde además me la van a pintar de amarillo. Es un buen momento, Sara. Es decir, bájale un poquito a las faltas porque me voy a poner así. Sí, porque sube el ritmo. Ahí vemos, ¿no? Por supuesto, Cruz y Orejel cómo terminan platicando. Y es que sí, se va a ir poniendo un poco más intenso. Por supuesto que no hay tanta intención. La jala así para detener la jugada. Se va riendo, Orejel. Gran portera. Gran temporada que ha tenido. Y bueno, qué decir. Este dueto de cantantes es extraordinario. Allá viene María. Pelota que viaja el cabezazo que no llega de Antonio. Que queda un poquito larga. Y le llega fácil a Mazzarelli. Sería muy buen duelo, ¿no? Entre Mazzarelli. Diego Armando Medina. ¡Hay cambios! Sí, responde. Responde Hugo Ruiz con un doble cambio. Se van de la cancha. Dani Flores y Verónica Pérez. Y al terreno de juego con el 15. Diana Laura García. Y con el 18. Jennifer Muñoz. Diego Armando Medina. ¡Ay, cambio! Voy contigo. Sí, no es tan común ver salir del campo. Con el número 4 se va Greta Espinosa. Y a la cancha Karen Luna. La que recién mencionaba Sara. Tendrá minutos de partido. Este miércoles arrancan los cuartos de final con el Toluca contra Cruz Azul a las 6.50. Y al terminar Atlas contra Puebla. La Liga BBVA MX vive por el 5 y 2DN. Falta. Jugada peligrosa Sara. Veremos si viene el tiro de larga distancia directo o busca algún servicio. Creo que tiene las dos opciones Tigres por las grandes cobradoras que tiene. Ahí vemos a María Sánchez ya perfilada. De acuerdo. Y hay silbatazo. La barrera es de 4. La distancia es de Hanna. Hay 3 de Tigres que siguen charlando. Se la van a dejar a María. María el chanflazo. Cerca. Solamente cerca del poste que defiende Mazzarelli. Voy contigo Diego Armando Medina. Y ahí está la pausa para la hidratación. Mítame. Dos de las mejores a la mejor media cancha que puede tener el fútbol mexicano. Se dan tiempo de atacar. Defienden muy bien. Tienen gol. Creo que esas estadísticas reflejan la gran temporada que ha tenido Antonio. Que ha ido recuperando su nivel. La agarró Diana. Dejó para Pelayo. Cos. No le pega feo. No le pega horrible. Le pega de una manera indescriptible a la pelota. Pero todavía tiene posesión en América. Espinosa se tiene que apurar. Allí está el saque de banda. Pelayo. Preciosa jugada. Raya final. Servicio. Remonte. No alcanza a meter el testarazo García. Pero qué jugada nos regaló Pelayo. Maravillosa la técnica que nos demuestra que tiene Pelayo. Llegó al fondo. Metió el servicio. Una jugada más. Por las que mueres en esta liga. BBVA MX. Femenil. Así las hacías tú, Sara. Igual. Yo salía rodando. Pero le intentaba. Ya es la segunda o tercera ocasión. Buena jugada. Creo que si hay un cambio de actitud. Creo que la enterada de Diana García ayudó al América para mí. Y lo dije a lo largo de la temporada. Era una jugadora que merecía más minutos. Diana García desde su presentación mostró cosas importantes. Te dejo. Viene María. Toca para Ovalle. Buen control de Ovalle. La cobertura es de dos. Ovalle. Servicio. La baja. Belén. La deja para atrás. María el disparo. Qué forma de aventarse. Ton increíble por parte de Kass. Y manda la pelota. Tiro de esquina. Y fuerte. La fuerte torcedura que tuvo Kass Cuevas en a ida. Por ahí parecía que no iba a estar. Sol apoyo. Pollo. Atrás. Aparece Zuli. Zuli. Servicio. Tiene buena altura. Remote. El vuelo de Bazzarelli. Alcanza a tenderse sobre su parte izquierda. La estaban dejando sola. No le alcanza a dar fuerte al cabezazo. Aquí veo de repetición cómo se levanta Luna. Y aparece Renata para mandar la pelota de nuevo. Tiro de esquina. Aquí vemos esta extraordinaria toma que nos regalan nuestros técnicos. Nuestros camarógrafos. Se quejaba ahí. Parece una pata. Pero yo creo que le comen el mandado a la hora del remate. De acuerdo. Allá vendrá a cobrar ahora Ovalle. Pierna izquierda. Ya dijo para dónde va la jugada. El centro. Que viaja. Pelota. Que puede ser rematada. Qué buena forma de cabecear por parte de Hanna. Creo que hay otras cosas que se tienen que analizar. Pero bueno. Aquí vemos. Y yo creo que si era falta. Yo solamente soy la voz de... Sí. De la voz de esos. Pero es el mensajero. Le gana el salto, ¿no? Geo. Va a haber goles. Sí, de Tigres. Diego. Va a haber goles. También me uno. Ahí está. Aparece Pollo. Pollo. Gira sobre su propio eje. Ya picó. En un buen servicio. Aparece el centro de Sierra. Qué bien. Aparece Yanely. No deja que salga la pelota. Recentro. Donde aparece Masha Nelly. Y dice Masha. Estoy presente. Pues ya te escuchó, Otame. Va a ser un cambio. Pero primero un par de movimientos de Tigres. Se van con el 9. Estefany Mayor. Y también se va Natalia Villarreal. Y las que ingresan. Máfer Elizondo con el número 5. Y la histórica Nayeli Rangel. Una de las consentidas de la afición. Con el número 11. Tendrá minutos en este partido de cuartos de final. Y ahora seguramente vendrá el cambio de la América. Y más adelante lo confirmamos, Tame. No se produjo ahorita, ¿verdad? Aparecer va a ser hasta la siguiente pausa. Gracias, Diego. Ahí vemos los cambios. Nos ponemos generala. De pie por una gran temporada que has tenido. Mientras vemos detrás la de Gina. Voy contigo, Diego. Sí, ahí están los cambios. Tame a la cancha. Mónica Rodríguez con el 14. Y Renata Huerta con el 35. Se va la capitana. Betsy Cassandra Cuevas. Y la monestada, única monestada del partido. Jocelyn Orejel. Vamos a ver qué puede hacer la América en estos últimos 9 minutos. ¿A quién le dejó el gafete de capitana? Rebote con Renata Huerta. Que la va a ganar Tigres. Y le quieren poner velocidad. Pollo, qué buen control orientado. Se quitó la presión que le estaba haciendo Valera. Y mete una gran pelota. María se va a meter. María viene con el servicio. El primero, el primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Apareció Elizondo. En una magnífica jugada de Tigres. ¡Vale madres el gol! Porque vale mucho. Es un gol. ¡Elas pone en semifinales! ¡Tigres lo gana! ¡Uno por cero! Y este es un gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros. Fundación Televisa. Y TUDN. Finalmente llegó el gol en el partido. El quinto en el global. Cinco por cero. ¡Qué buena jugada! Es un jugadón del equipo de Tigres. Decíamos, ¿quién va a tejer las jugadas de Tigres? Lo hace Belén Cruz. Recupera la pelota en la media cancha. Le marca el pase Sánchez. Y es un pase medidísimo. No le detiene la carrera para nada. No entretiene la jugada. Sirve para Elizondo que nada más choca la pelota. Esto es lo que es Tigres. Lo peligroso. Hizo cambios por todos lados. Y no baja ni el nivel, ni la capacidad ofensiva de este equipo. Ahora voy contigo, Diego. Porque ya está el espectáculo de los celulares. Pero es tiro de esquina. Punta de la izquierda para Tigres. ¿Qué quiere el segundo? Ahí vemos a Rangel. Le va a pegar Ovalle. Vendrá con el centro. Pelota que va viajando. Cabezazo que no alcanza a llegar de manera firme. Voy contigo, Diego. Explotó el volcán. Sigue de cerca tu selección frente a un rival difícil de intimidar. México contra Islandia. Sábado 29 de mayo a las 7.30 de la noche. La selección nacional de México vive en el 5. Piedra, jugada, el disparo, el poste. ¡Bolazo! ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Bolazo de Tigre! ¡Vaya lo que acaba de hacer Belancruz! ¡Vaya la casa de golpeo que acaba de tener! Y desde luego, se lo dedica su mamá. Allí está poniendo la camisa. Allí está diciendo, es para ti, mamá. ¡Festéjalo! ¡Grítalo conmigo! ¡Porque acabo de hacer un golazo! ¡Doña Pilar! ¡Esto va para usted! Y este es un gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros. Fundación Televisa. Y TUDN. ¡Golazo! El segundo del partido. 6-0 global. Es un golazo, decíamos. Le hace falta a Tigres tirar de lejos con la calidad que tiene. Primero el pique que hace, controla la pelota. No hay marca cerca de Cruz. Tiene todo el tiempo de recorrerse un poquito para agarrar un poco de ángulo. Y después con toda la malicia y la gran técnica y el pie que tiene esta picosa jugadora de Guerrero. Me permite decir así una lanza. Yo solamente quería decir que yo coincido con Sara. Yo creo que lo intenta. Creo que ve una ventana de oportunidad. Saca un disparo. Lo busca a segundo poste y consigo un golazo. Cuidado que viene Tigres. ¡Viene el rebote de Ovalle! ¡Se fue por arriba! ¡Empieza el espectáculo de Tigres! ¡Empieza la fiesta de las Amazonas! ¡Se saben en cuartos de final! Porque, perdón, en semifinales. Porque saben que han sido contundentes. Y un marcador global del 6 por 0 es lo que tienen. ¡Voy contigo, Diego! Porque hubo cambios, hubo goles, hubo de todo. Sí, empezó tarde el espectáculo. Pero llegó la fiesta acá al volcán. La gente disfrutándolo, Tame. Sí, se hizo el último cambio por parte del América. Estamos viendo la repetición de cómo alza la cara. Pues sí ve llegar a Ovalle, ¿no? Todo cerrando, pero por cómo mete el pie, sabe que va a ir... Incluso levanta la vista y ve hacia la portería. Por eso yo pienso que sí lo intenta. Sí, lo intenta. Bueno, y nada más para concluir lo que decía de Ovalle. Cuando se da cuenta que se pasa, afloja el cuerpo para tratar de chocar nada más la pelota y que le alcance para entrar en el travesaño. Y gracias por ser parte de esta familia en TUDN, el árbitro central dice ¡Vámonos! Termina el partido en el volcán. Las Tigres, de manera contundente, de manera épica y demostrando que son las favoritas, golean a la América. Sí, las Tigres están en semifinales.